Un hombre de 58 años de edad decidió salir por la puerta falsa al colgarse de un mecate de plástico en la segunda planta de su domicilio. Los hechos se presentaron en Ramos Arispe, sobre la calle Lago Janca, en la colonia Manantiales del Valle, donde según elementos de policía municipal comentaron que al arribar al lugar se entrevistaron con la esposa del oxizo, quien dijo que respondía al nombre de José Flores López. También comentó que su esposo ya había intentado quitarse la vida en el estado de Veracruz hace varios años. En esta ocasión se encontraba tomando desde el viernes, por lo que el día domingo discutió la pareja. La esposa decidió irse a casa de su hija. Hoy, alrededor de las 10 de la mañana, acudió al domicilio, quien lo encontró colgado. Personal de la Procuraduría del Estado acudió al lugar para dar fe de los hechos y ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense y ser entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura. Con imágenes de Marco Gamis para RCG, informó Edgar González.